Yo sé que sobran las palabras, cuando al mirarnos ya decimos todo Siempre creo en las promesas y sobre todo en nuestro amor Llegó la noche y no puedo dormir, será que tú estás pensando en mí Dicen que nada es para siempre, pero lo nuestro es diferente Y ahora ya no puedo seguir, si tú no estás No puedo sacarte de mi mente, no puedo más Cuánto tiempo esperé, ahora tú estás aquí, sin ti no puedo seguir Para siempre, tú eres para mí Llegó la noche y no puedo dormir, será que tú estás pensando en mí Dicen que nada es para siempre, pero lo nuestro es diferente Y ahora ya no puedo seguir, si tú no estás No puedo sacarte de mi mente, no puedo más Ay, cuánto tiempo esperé, ahora tú estás aquí, sin ti no puedo vivir No, para siempre, tú eres para mí Para siempre, tú eres para mí Para siempre, tú eres para mí Hoy para siempre, tú eres para siempre No, para siempre, tú eres para siempre No, para siempre, tú eres para siempre